La Comisión de Honor y Justicia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inhabilitó de manera temporal a los exdirigentes del Comité Ejecutivo Seccional que encabezó Eloy López Hernández en el periodo del 2017 al 2022. A través de un documento emitido, el Magisterio dio a conocer que dicha Comisión de Honor y Justicia, conformada el pasado 2 de diciembre del 2023 para revisar las denuncias de actos de corrupción, encontraron presuntas irregularidades en la pasada dirigencia. El documento detalla la inhabilitación sindical oficial temporal de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y de los organismos no estatutarios CETEO, ICN, CENCOS 22, CEPOS 22, CEDES 22, COMAD, Cuerpo Jurídico y Espacios Ganados por el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación del periodo 2017-2022. Esta inhabilitación es para Eloy López Hernández, exsecretario general del CES, Genaro Martínez, exsecretario de Organización, José Carlos López Alonso, Jorge Cajero Velasco, Marcos Peña López y Wilber Santiago Valdivieso, entre otros integrantes. Asimismo, el proceso de revisión de las pruebas aportadas sobre las irregularidades continúan, en donde la sanción que se podría aplicar es el principio rector número 20 que implicaría la expulsión de la sección 22 de la CENTE. Sobre Eloy López Hernández y algunos integrantes del CES pasado, pesan denuncias y señalamientos de haber recibido pagos del gobierno de Alejandro Muradino Cosa para desinformar y desmovilizar a las bases magisteriales. Asimismo, se le señaló de retener recursos de maestros y maestras a través de supuestos impuestos, quienes además de recursos económicos pedían espacios en cargos de elecciones para diputaciones locales, federales y presidencias municipales. Actualmente, el exlíder magisterial Eloy López Hernández es presidente municipal de San Juan Teíta, en la región mixteca. Para Noti 13, Alondra Olivera.